Estamos el día de hoy en la cafetería Lucy Dinebs, que se encuentra en la delegación Gustavo Amadero, en la avenida Eduardo Molina, perdón, es que se me olvida, se me hace complicar a la dirección, pero está bastante precioso el lugar, les dejo el logo aquí, para que se vengan a dar una vuelta, y ahora nos toca entrevistar a unos amigos que se llaman Destilados, es un género así como que medio sol, y se andan preparando ahorita los chicos todos sexys, aquí tenemos a, y por allá, es que no traigo máscara, es cierto, no se crea, hay que recalcar eso, usan máscara, o sea todo el look de ellos y su música va acorde a la imagen que nos quieren proyectar, es todo un performance, no se lo pueden perder, o sea está medio rarito el asunto, pero no es tan raro como mucha gente lo ve, hoy en día es una escena underground que ya está como con un poquito de más apertura, al igual que aquí en el lugar donde nos vamos a presentar esta noche, es de acuerdo a la época, un poquito de lo que se hace en el sol, en el rockabilly, en el rock'n'roll y la época de los años 50, 60. Y luego el escenario que la verdad está bastante bien. Aquí podemos ver a la banda como está poniendo todos sus instrumentos, ¿qué es eso? ¿Esto también es retro? No, 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 esto no es retro, de hecho lo único retro que traemos, de hecho se podría decir que es a lo mejor como la guitarra de Tronquito, de hecho de un momento la pueden ver. Tronquito, hey Tronquito. Bien, un saludo para el palomazo. Bueno, es parte de lo retro, la esencia, con nuestra onda o la escena que nosotros manejamos, es como un gobierno de lo que decimos muchas de las veces. El sol nasa a finales de los 50's, principios de los 60's, donde hoy en día tocamos lo que es música de viejitos para chavos, pero tanto en el nuestro Tokio, hoy en día, se puede venir y actuar la escena de una onda sorpista californiana y llevarlo al escenario en una escena citadina, urbana, donde nosotros a través de un personaje que un poquito más adelante lo podrán ver, nosotros compartimos ahí como que el mal, el bien y todo, en base a nuestra música. ¿Y por qué se llaman Destilados? El término de Destilados viene algo, es algo muy bizarro, el alcohol tiene mucho que ver en ese sentido, porque en aquellos años cuando empezaba la banda, éramos unos pequeños jóvenes, donde no teníamos una, bueno, teníamos una banda, pero no teníamos nombre, se acercaba nuestra primera presentación, y desgraciadamente en ese momento no contabas con el nombre, y entre el alcohol, el sexo y el rock and roll, decidimos ponernos Destilados, dado que por el agave, por el, bueno, un destilado, que es un famosísimo mezcalito, decidimos ahí ponerle ahí el nombre a la banda Destilados, dijimos provisional, así como por mientras, y en un par de meses nos lo cambiamos, ya que así como que ya estemos bien estructurados, y cosas así, pero, vayamos, vayamos y no lo cambiamos, pues quedamos con el nombre Destilado, y la verdad, pues hoy en día ya seis años, este, con este nombre, digo, afortunadamente, esto está chido, porque la gente ya no se pica, la gente nos conoce, dentro de una escena que es un circuito muy cerrado, que es el sol, pero nosotros ahí, con la insistencia de nosotros, ahí es como, como hemos ido sacando la banda a flote, de alguna manera, y un sobresaliento dentro del circuito, así que lo que les puedo decir, digo, Juan, nos vamos a hacer un ratito, terminamos de instalarnos, y ya nos vemos. ¿Cómo están ahí para el palomazo? Tronquito de este guapo, de guapo pues nada, pero de Destilado pues sí. No, sí, también. Claro que sí. ¿Sí? ¿Nos puedes echar algo un poquito? Ah, claro, una rolita de rock and roll, ¿qué les parece la música que realmente nos mueve a nosotros? ¿Qué te inspira? ¿Qué artista te inspiró? Me inspira mucho a César Costa. César Costa. Te vistes igual, mira, igual. César Costa es el de papá soltero, ¿no? Papá soltero, sí. A ver, no sé, sáquete algo de ahí. Muy bien, hijo. No, no, es que me gusta más en su faceta, de rock and rollero. Ah, ya. Entonces, es que... Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar, pobres besos, y eternamente su corazón. es un... Ay, 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 ya está calentando. No, así sí, ahorita apenas la voz, un tequilita, pero ahí en el Oxxo, porque si no nos ven. No, esto es una... Córtale, si comercijones, comerciales no se vayan. Es una cafetería muy familiar, lo que es Lucy Dinners, muy a los 50's, así que, ese es más o menos el estilo que yo sí tengo, los 50's, los 60's, y qué buena onda que se abran estos espacios también para dar oportunidades a las bandas. Aquí estamos ahora, así que nada, en la onda underground, para poder sobresalir un poco más. ¿Qué es uso de rockabilly? ¿Por qué viene? O sea, ¿qué es el rockabilly rules? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Es un poco de rockabilly. ¿Pero qué es el rockabilly? O sea, ¿el rockabilly es la facha? No, no, no es la facha, es un estilo de vida. No, no, o sea, la facha, el estilo, como lo dices, el estilo en que se visten. Es completamente, mira, te voy a enseñar, es completamente. Un estilo de vida. Este soy yo. Este es un micrófono vintage de los años 50, 60, la época que realmente quisiera haber vivido. La clave de sol, que es la música que todos los días, todos llevamos por dentro, porque así vayamos en el camión, en el carro, en el taxi, escuchamos música. Tronquito es mi apodo, no es el mejor, pero para mí sí, y Destilados es toda esta razón, y la razón por la cual estamos aquí. Eso es todo, ¿eh? Entonces, el rock and roll es totalmente un estilo de vida, algo que no nada más se vive hoy que vamos a tocar. El rock and roll no nada más es mañana que voy a andar ahí rock and rollando en el centro, cosas así, sino es todos los días, es el estilo de vida que uno adopta. Entonces, eso es verdaderamente el rock and roll, el rock and roll y el surf, y no hay nada más que eso. Eso es todo, caray. Sí estamos. Pues vamos a seguir acá, un rock and roll. Claro, sí, yeah. Lo que echamos aquí, ¿no? ¿Cómo se hace? Aquí hay que tomar todo. ¿Tú eres el? El baterista. El baterista. También. ¿Y a ti qué te inspira? ¿Qué te inspira? Pues como a muchos bateristas, lo que uno inspira es poder desmadar acá, la batería, el desmadre y todo. Obviamente ya con ellos agarré mucho lo que es la onda de bailar y todo eso, y me gusta mucho tocar, me impresiona que todo el mundo se ponga acá a echar el contorno de ahí, es lo que más me agrada de tocar en este caso. ¿Cuánto tiempo tienes así ya agarrándole amor a Kia? Ya voy para siete años yo. ¿Siete años? Desde secundaria estoy tratando de batería personalmente. ¿De verdad alguien te enseñó en específico? ¿Tomaste clases? No, yo solo ahí, desde chiquito me llamaban, la atención es instrumentos, junté así con así de a mil pesitos diarios, y me la compré y así yo lo aprendí. ¿Y por qué a ti te gustó el surf? ¿Por qué? Porque principalmente ha sido un gusto musical, a lo mejor ya no escucho surf todo el tiempo, pero, pero, por ejemplo, mi papá, tocaba el bajo en una banda de la roca, la roca, cuando era joven, entonces él me creía en serio tocar guitarra, pero toca, toca me gustó, pero el regnillo sí me gustó, entonces ya lo, yo me fui lo que me gustó la batería. Bien, Thor. ¿Y el estilo, ¿por qué el estilo así como que rockero, ¿igual por tu papá o...? No, es por mi gusto de música, yo no escucho casi surf, yo escucho más rock y metal, entonces, como Iron Man y todo eso, exactamente. Sí, porque estábamos viendo que aquí, no sé, están chidos los recuadros, aquí podemos ver al rey del rock and roll, que es este... Elvis Aaron Presley. Ese. Ahí está, de aquí. Podemos ver a... Clark Perkins. Ricky Nelson. Clark Perkins, autor original de Lucy Sundar, que también tocaba el... Reply. ¿También? Eso según yo, la banda, bueno, esas bandas son de los 60, ¿no? Bueno, o sea, 50. Pero estaban en pleno apogeo. Así es. Por eso que ha influenciado, por su papá, porque puso esto le toca. Mi mamá tocaba de ese tipo de música, perfectamente, pero debajo. ¿Ya ves Elvis, Que tiene las rolas de All She Cop o Two Bitches Man y todo eso. Así es. O también hizo el cover de Chuck Berry, este, Johnny Debooth. Lover Letters. Originalmente, el rock de la cárcel era de Elvis Presley, que aquí en México la vino a hacer los team tops, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mierda. ¿Y ya tienen rolas propias? Así es. Bueno, tenemos un EP que se llama La Primera Lucha, que es, el nombre es La Primera Lucha, y muchas que vamos a tener. Ahorita, en este mes de diciembre, vamos a tener lo que es la grabación de un EP, y para el próximo aniversario, que es el séptimo aniversario, que es en julio, vamos a estar sacando lo que es el LP, que va a ser un disco mucho más maquilado, más chido, y para poderse distribuir en todo el país. ¿Y el palomazo? Y para el palomazo. Es aquí, ¿eh? Preséntese, el palomazo. Ey banda, la neta, nos lo estamos pasando chido aquí, es un lugar, sinceramente muy cómodo, muy retro, te hace sentir identificado con música de antes, la neta está chido, Lucy is dinner. Podemos ver a la banda que ya lo entrevistaron, y las películas retro igual. Vámonos, eso es todo, ¿eh? Vemos al tronquito de sus compas, amigos, ¿pasándosela bien? A ver si se ve, si se ve, ya besos, digamos que es la vida más íntima de ella. Ay, así está bien con mi cerveza. Tú qué chismosa, celosa. ¿Recuerden que esto se sube a YouTube? Para el palomazo. Para que lo vean. ¿Y siempre vienes a este lugar, o? No, no, no. Es la segunda vez que vengo aquí, a Lucy dinner, pero siempre se pone muy, muy padre. Ahorita va a estar a falta de una hora, muy temprano, pero ahorita va a empezar a llegar la gente y vamos a empezar a rocanrolear un rato. Va, eso es bueno. ¿Ustedes son de aquí o? No, nosotros, bueno, ellos, ellos. Nosotros venimos de... ¿Qué es? ¿Qué parte de Catepec? De San Cristóbal. San Cristóbal, sí, del centro, ¿no? No, está bien. Y hasta acá viene. ¿Aquí qué es? ¿Eje Oriente 3? No, Eduardo Molina, en Oriente 85. Oriente 85, en la colonia Malinche. No Oriente. No Oriente. Es que son medio ñeros. O sea, si soy de la Condesa. ¿Tú eres de la Condesa? No. No, nosotros le pongo Cateponk. Cateponk. Catezor, Cateponk. Por eso el look de PONK. Oye. No, este es el hermano de la Jeringa. El hermano de Keringa. ¿El hermano de quién? Ella es la hermana de Keringa. Oye, amiga, ¿y qué se siente tener como novio al hermano de Keringa? Mira, para acá se lo saboreó, ¿eh? Como si te inyectara, ¿no?, a cada rato. ¿Qué te inyecta? ¿Qué? ¿Sabes por qué él no usa máscara? ¿Quién no usa máscara? David, ¿eh? Para tocar no usa máscara. Es que le está bien cabezón. Pregúntale a ella. La verdad, pregúntale a ella. No se sabe. ¿Cómo crees, David? Mira ahí, destilados, yeah. Puro surf and roll. ¿Qué es destilados? Te lo deja tapo la marca. Destilados. Destilados. ¿Ese es el logo de ustedes? Así es. ¿No está rudo, eh? Indagamos en su vida personal de destilados. Así es. Sus amigos. ¿Ustedes que no tienen apodos? Jeringas, garzas, nada. La galleta. La galleta. La galleta. Saludos, galleta. Oreo, choco, algo así. Es chocis. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, seguiré divagando. ¿Quién es el Cusco? ¿Quién es el Cusco? ¿Quién es el Cusco? ¿Quién es el Cusco? Es el flaco. Ah, el Cusco. No es hambre duro como el alambre. ¿El Cusco flaco? No, nada más el flaco. 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 Jeringas. Jeringas. Cristi, Cristi. Ah, Cristi. No, Cristi, Cristi. ¿Cristi, Cristi? Sí. Cristi, Cristi. Cristi, Cristi. Vemos a... No veo mi dedo. Galleta. Galleta. Oscar. Ahorita le ponemos una pose, por favor. Mi tronquito destilado. Mi tronquito destilado. Me faltó la ofrenda. No, destilado. Bueno, los dejo para que sigan. Echándose fondos de malteadas. Bien. Si no, ahorita vamos a salir. Va, va, va. Tremendo. Va. Los dejo. Para el palomazo. Eso es todo, eh. Los dejo palomazos. Podemos ver como la banda es alivianada y está chido. Ahí vemos el limón. La del palomazo, el limón. Sí. ¿Qué pasó el limón? Es franja. ¿Cómo te la estás pasando? Bien. Bien como Selena. Está genial. ¿Sí? ¿Te sientes identificada o algo así? Sí. Ya estoy vieja, no lo meto. Digamos, divagamos en la vida del limón. Demonios. Mi edad. Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿21? ¿22? 21, perfecto. Sí. ¿Y tú, amigo, cuántos años tienes? Sí. 12 años. Yo tengo 25. Sí, sí se ve. Se ve, ¿verdad? Sí. Sí, gracias por lo que me toca. Está bien. Bueno, estábamos platicando de Vaselina, la película de Vaselina con todo el... ¿el qué? Todo el estilo retro. El rey del rock and roll, de Elvis Presley. Y podemos ver toda la fachada. Toda, toda, toda. Vemos a los señores. Y a los meseros, que por cierto una mesera sí viene con el... Con el... Con el estilo clásico, ¿no? Retro. Rockabilly, yo digo que esta debe ser rockabilly. Ya sabe bien su poco, lo sabe bien. Sí. Bien, pin up. Muy bien. Háblanos un poquito del concepto de la cafetería. Bueno, este... El concepto salió porque a nosotros nos gusta mucho lo que es el rockabilly. Y queríamos, este... Pues armar un proyecto en el cual pudiéramos dejar que las bandas o los músicos, que tocan este tipo de música, tuvieran un espacio más para... Para poder difundir, difundir lo que es el rockabilly. Ya que como es una escena como pequeñita. Este... No había como... Como... Como esparcir esta... Este... Este tipo de música. Y principalmente esa fue la idea del proyecto como tal. Lucy se está convirtiendo actualmente en un foro... En un foro abierto para todas aquellas bandas que quieren... Que quieren venir a rockabilly. Y así expandir este... Este tipo de música. ¿Cuánto tiempo llevan con este concepto de Lucy? Un año. Acá vamos a cumplir un año. Muy bien. El nombre Lucy, ¿de dónde viene? ¿O por qué Lucy? Bueno, Lucy y el apóstol que la es. Pero, pues, ¿de dónde viene Lucy? Sí, Lucy. Bueno, es un... Es un dinner. Anteriormente, en los años cincuenta, había estos como cafés, ¿no? Que estaban en las carreteras. Y eso es un dinner. Es como un restaurante, un poco de eso, algo así. Y, este... Y, bueno, el nombre de Lucy, pues, realmente queríamos un nombre que... O sea, chiquito, sencillo, que se quedara en la mente de la gente. Este... La persona que nos ayudó a crear el logo de Lucy, pues, nos lo propuso, nos pareció bien y... Nos agradó mucho. ¿El fundador de Lucy fue o fueron ambos? No, fuimos. Fuimos todos. Fuimos todos en conjunto. Bueno, más que nada un... Hicimos un equipo más bien familiar. Familiar. Y, este... Y, este... En un inicio fuimos... Fuimos mi esposa y yo los que empezamos con el proyecto. Posteriormente se anexó lo que fue mi hermana. Junto con mi hermana. Y de ahí se fueron organizando más personas como... Como nuestra hija, como su rojo y... Y más amigos que han... Que han colaborado muchísimo en este proyecto. Muy bien. Y vemos que aquí tenemos una bonita colección. De bicicletas también como que clásicas. ¿Son de ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que pasa es que estamos bien. Nos gusta mucho la onda 50. Nos apasiona mucho. Y, pues, todo lo que tenga que ver con esas épocas nos gusta. Y la idea es, este... Pues, verlo lo más reflejado en nuestras vidas, ¿no? Que es imposible que lo llevemos a cabo al 100%. Pero sí tratamos de estar siempre. Sí. O sea, como... Queremos adoptarlo como un estilo de vida bastante. Muy bien. ¿Algún... Ahora sí nos pueden decir bien la dirección. Porque nosotros como que nos confundimos bastante. Para que los vengan y los visiten. Bueno, es, este... Es... Es Eduardo Molina. Esquina Coloriente 85. En la Colonia Malinche. Estamos muy cerca del Metro Eduardo Molina. O muy cerca del Metrobús Consulado. Estamos, de hecho, a una calle del Metrobús Consulado. Y es súper fácil de ubicar. Estamos justamente, justamente en esa esquina. Frente a unos... Eh... ¿Horarios? Estamos laborando de 5 de la tarde a 11 de la noche. De... Martes... De martes a jueves. Domingos es ese mismo horario. Y lo que es viernes y sábados, de 5 de la tarde a 12 de la noche. Perfecto. ¿Y tienen alguna página de Facebook? ¿Puiste algo? Sí. Tenemos solo página de Facebook, que es Luz y Cine. Este... Ahí nos pueden encontrar. Ahí subimos, este... Todo lo que es la... Los eventos que tenemos. Las bandas que vienen a visitarnos. Todos los viernes y todos los sábados tenemos unas bandas diferentes. Y, en algunas ocasiones, los domingos, tenemos bandas invitadas también. Muy bien. Principalmente el género es rockabilly, rock and roll, este... Todo lo que tenga que ver con la música que, este... Tocaba en los años cincuentes. Que obviamente el sol fue lo de los años cincuentas, pero... Pero así es como un derivado. Pero es como un derivado. Sí, que vaya con el concepto del lugar. Ajá. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias. Y ya saben, a visitar este lugar que la verdad está bastante, bastante padre. Que vengan a bailar, a comerse una hamburguesa. Sí. Bienvenidos a los cincuentas. Vientos, gracias. De nada. Bye. Bueno, banda, como podemos ver, ya vemos a más gente que ha llegado al lugar. Directamente para el palomazo. Y, en este momento, vamos a decirle a la banda para que toque. Un poco de sol. ¿Tronquito? Sí. ¿Podemos ya empezar? Claro que sí, ahorita en dos minutitos. Órale. Bien. Órale. Bien, banda, ya vamos a empezar y vamos con unas palabras de limón. A ver qué nos dice. ¿Olivia? No, Sandy. Sandy. Para los cuadros. Está bien padre el lugar, la verdad. Muy padre. Toda esta otra, aunque ya pasó de año, obviamente, pero como que la están retomando muchos chavos y está bien chido que algunos sigan gustando y sigan informándose y salgan derivados como esos son. Ok, ya vamos a escuchar esta excelente banda de propuesta el día de hoy. Tranquil. Hey. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta si quieres una banda, te puedes contactar con nosotros, te vamos a entrevistar y nos encanta darle vota de perro, así que contáctanos. Soy Limón y Wolf, te dije Vox, pero no es Wolf. Aquí viene nuestra página, el palomazo. Aquí viene Lucy Dinners. ¡Ah� lejos! Ei ! Laurencia. Abんで con nosotros... Un plan. y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!